Bienvenidos comunidad, acá Gloria Bonilla con el programa informativo Mi Escuela es su Escuela. Gracias por su sintonía. Este programa es especialmente para todos ustedes padres de familia que tienen chicos en las escuelas públicas del condado, conocido por MCPA, y eso es para informarles sobre un programa que las escuelas tienen con Montgomery College y después también con la Universidad de Shady Grove. Esto es para facilitar el acceso a educación y ayudarles a los estudiantes mientras están en la secundaria y después continúan con el college. El programa se llama ACES, así que pongan atención. Nuestra invitada este día es Kimberly Rincón, Block Rincón. Thank you. Gracias por acompañarnos. Gracias. Yo me estoy mezclando inglés con español, qué locura, ¿no? Bueno, mira, qué bueno verte y gracias por venir informarnos sobre el programa de ACES. ¿Podrías tú compartir un poco sobre lo que es el programa de ACES y cuáles son las escuelas que participan? No tienes que darnos todas las escuelas, pero yo supongo y estoy enterada de que está en casi todas las escuelas. High school, estamos hablando de la secundaria, ¿no? Sí, sí. Bien. Ese programa de ACES es para apoyar a los estudiantes que tienen la idea de estudiar en el college. Quiere su diploma para un mejor futuro, ¿verdad? Para su familia y para uno, ¿verdad? Lo que está bueno de este programa es, tenemos un coach ubicado en el high school, también en Montgomery College y también en los universities at Shady Grove para apoyar al estudiante mientras que está estudiando, ¿verdad? Entonces, lo que está especial es apoyo individual. Tenemos talleres, tenemos experiencias, tenemos varias maneras de apoyar, pero lo más importante es el estudiante tiene alguien que puede hablar y que puede guiar durante el, digamos, pathway o el paseo. Oh, bueno. Esa es una oportunidad extremadamente grande para el estudiante que, por ejemplo, es la primera persona en la familia, quizás, que está atendiendo la escuela y que se está graduando en unos años de la secundaria y que aspira a atender la universidad y quizás está empezando, bueno, ¿y cómo hago todo esto, no? Sí, estamos en 14 high schools aquí en el condado. No todos, pero 14, casi mitad, pero sí, la mayoría de nuestros estudiantes son los primeros en su familia para estudiar y necesitan ayuda para entender. Algunos estudiantes dicen, ay, yo nunca he pensado ir a estudiar porque parece tan lejos o no sé cómo. Entonces, con el apoyo del programa de ACES y con su coach, sí, se puede. También tenemos estudiantes, por ejemplo, su familia son inmigrantes aquí, sus padres han estudiado en otros países, tiene su título, pero aquí en este país es completamente diferente, es nuevo. Entonces, también estos son estudiantes de primera generación que digamos. La primera generación en los Estados Unidos que atienden la universidad. Sí. Eso es fantástico. Cuéntanos, Kimberly, ¿quién puede solicitar a este programa? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuándo es la fecha? ¿Si hay alguna fecha? ¿En cuándo se puede solicitar? Y qué sucede después de que alguien solicita. Ok. Bueno, para empezar, lo más importante es un estudiante debe que aplicar cuando está en décimo grado. Es el único tiempo que se puede aplicar. Desde allá no se puede. Entonces, es muy importante, ahorita es el tiempo para aplicar. Es como septiembre hasta que enero de cada año la ventana está abierta para aplicar. Para los requisitos que necesitan, estamos buscando los estudiantes que tienen lo más difíciles para agarrar su diploma, ¿verdad? Entonces, primera generación, abajo de ingresos, que viven en una casa con solo un padre. Personas así o que tienen educación especial, inmigrantes de este país. Entonces, no es cualquier estudiante. Queremos apoyar a los estudiantes que necesitan este tipo de apoyo individual. Ah, la programa es gratis. Entonces, nadie debe que pagar para aplicar nada. La aplicación está en línea. Esta es la manera para aplicar. Y para buscar la información, el coach está ubicado en la escuela. También estamos en email, de text message. Hay varias maneras que el estudiante puede comunicar con el coach o con alguien en el programa. Eso es bueno, sabes, de que hay representantes ya presentes en las escuelas. Entonces, el estudiante o la familia puede ir directamente a preguntarle a esta persona asignada a la escuela. Y si no saben quién es la persona, quizás preguntar al profesor en el año noveno, cuando comienzan con la secundaria, de empezar a buscar la información y decir, bueno, para estar preparados cuando lleguen al año 10 décimo. Entonces, pueden, ellos dicen, ah, bueno, yo sé a dónde ir y cómo solicitar y qué hacer y qué es lo que tenemos que, cuáles son los pasos a seguir, no? Sí, sí. También cada estudiante en el condado de Montgomery que está en décimo grado va a recibir un postcard sobre de ACES. Ah, bueno. Cada estudiante. Entonces, es posible recibir la información por correo. También en la escuela, si uno no sabe quién es el coach, ACES coach, puede preguntar su consejero o va a ir a la oficina de los consejeros. También en nuestra página de línea tenemos todos los coaches que uno puede buscar por su escuela y tiene foto del coach y su número celular, su email. Tiene varias maneras para... Lo que he notado es de que el programa tiene un buen número de coaches que son bilingües. Sí, tenemos varias. Tenemos, ah, varias que hablan español, pero también que tenemos otros idiomas también. Ah, la mayoría de nuestros programas son latinos. Entonces, después de inglés, el segundo idioma es español. Bien. Cuando el estudiante, ah, solicita el período de, ah, que lleva para recibir respuesta, ¿cuándo el, el caduca? La fecha de solicitar es, llega en enero, tú dices, ¿no? Sí. La, la fecha del límite de este año es catorce de enero. Este es el último día para aplicar para, para el programa. Así que yo les recomiendo a ustedes, oyentes, que por favor escriban en un lugar estratégico la siguiente información. El programa este que se llama ACES, se le deletrea en español A, C de Carlos, E de Eduardo, S de Samuel. En español se, 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 se pronuncia ACES, pero en inglés es ACES. Ahora, por favor escríbanlo y digan que tienen que solicitar. Si ustedes tienen chicos en las escuelas secundarias en el año décimo, investiguen quién es la persona que les puede dar información, o simplemente quizás ustedes pueden comunicarse con el, con Montgomery College, ¿hay un número directo donde pueden encontrar información Kimberly? Sí, tenemos un número de, de la oficina, pero es mejor para contactar directamente el coach, porque está disponible para cualquier estudiante que está en su escuela. Y fantástico, porque ahorita que ya estamos presenciales. Sí. Mucho más fácil, ¿no? Entonces por favor anoten eso, es decir, yo tengo que ir a investigar quién es el coach de, de ACES, de ACES en escuela. Y entonces vienen ustedes, van a platicar con una persona y dígame, oígame, mi hijo está en el año noveno, pero yo quisiera averiguar de qué se trata esto. Y me encantaría que en el futuro, pues, podemos solicitar a esto. Si su chico está en el año décimo, mucho que no esperar, ¿no? Y hacerlo ahora que estamos ya de regreso presenciales, no dejen de pasar estas oportunidades. Esto lo que hace es de que su hijo, su hija en la escuela pueda recibir atención personalizada. Y eso es para que facilitar de que los chicos nuestros se gradúen con buenas notas de la secundaria, porque ahí está la asistencia. Y los que los encaucen a ustedes para que después soliciten admisión para ir al college o universidad, si quieren venir con nosotros a Montgomery College, pues, fantástico. Tenemos un número de estudiantes que han sido participantes del programa y que vienen con nosotros. y el otro paso es que tienen ustedes asistencia académica, tutores, y al mismo tiempo también les están guiando a ustedes dónde está el dinero para pagar la universidad, el costo, ¿verdad, Kimberly? Sí, también. Y para cada paso, ¿verdad? Para cómo llenar la aplicación, cómo es para ver cuál college es mejor para mis estudios. No es solamente de académica, ¿verdad? Es también el proceso de cómo mantener sus aplicaciones, cuáles son los requisitos, cómo, qué puede arreglar los papeles, cosas así. Entonces, es cada paso para asegurarse que el estudiante está aplicando y puede ser su propia decisión de cuál escuela va a ir para su futuro. Y sabes qué, Kimberly, esto lo que hace es empezar a introducir, empezar a presentar a los chicos la manera que en el futuro ellos van a tener que hacer este tipo de trámites y procesos. Porque todos hacemos eso constantemente, llenar solicitudes, escribir cartas, enviar eso, hacer llamados y eso. Es parte, es un entrenamiento, ¿ves? Y empezar a tomar decisiones, como tú decías, es de que ellos puedan investigar cuáles son las oportunidades que existen, qué lugares donde yo quiero estudiar, qué es lo que yo quisiera estudiar, qué es lo que me ofrece lo mejor, a dónde yo voy, ¿ves? Eso es una gran oportunidad para los estudiantes. Ahora, Kimberly, tu posición con el programa este de ACEs es de hacer el enlace del programa con la familia. O sea, tu posición es de enlace comunitario, ¿no? Sí, sí. De mi posición es para mejorar la comunicación entre la familia y el programa. Queremos que la familia, papá, mamá, abuelo, abuela, tía, tíos, quien sea, ¿verdad? Sí. Y tienen la información, qué está pasando con su hijo o hija ahorita en su nivel del programa y con qué, en cuál manera se puede apoyar, ¿verdad? Cuando los padres tienen información, pueden apoyar lo mejor, ¿verdad? Y apoyar su hijo o hija para ser independiente, ¿verdad? Estos son, como usted dice, es para empezar como a ser adulto, ¿verdad? Y los padres deben que apoyar. Entonces, esta es una parte. Otra parte es por la comunidad. Es muy importante que la comunidad saben que aquí está este recurso para los estudiantes. Entonces, la otra parte que yo hago es ir a la comunidad, hablar con grupos, hablar con estudiantes. Yo puedo hablar con cualquier grupo que me invita para explicar de este programa. Tenemos una presentación ya hecha, lista para ir a la comunidad para explicar. Porque información es poder. De eso se trata. Estimados oyentes, recuérdense de que Kimberly les está ofreciendo la oportunidad de llegar a contarles a ustedes de qué se trata este programa. Y una de las bellezas de Montgomery College, y yo me siento muy afortunada, es de conocer a un buen número de colegas nuestros que están disponibles y quieren. Quieren hacer esto posible porque todos sabemos, como ella decía, mientras más la comunidad, el estudiante esté informado, la posibilidad de que el estudiante, la familia pueda salir adelante. El futuro nuestro, de nuestra comunidad, depende de esto. Y por eso es que estamos trabajando nosotros en las posiciones que tenemos. Porque queremos asegurarnos de que absolutamente todos nosotros nos educamos, nos capacitamos. Y esto es posible para absolutamente todos. Cuando ella dice de que este programa se ha formado, es una colaboración entre las escuelas públicas. Montgomery College y las universidades de Sheddy Grove, es porque quieren ayudar a la comunidad más necesitada. Y nosotros necesitamos esta asistencia. Ahora, Kimberly, el momento en que el estudiante es aceptado o la familia, porque este es un convenio que ustedes, es un convenio. Yo he leído el programa de ustedes y digo yo, eso lo que hace es refuerza, lo hace en serio. Es como decir, cuando tú firmas un papel que dice, yo estoy de acuerdo con esto y testifico que voy a hacer lo que me pide el programa. Eso lo que exige es este, bueno, hay responsabilidades por todas las partes involucradas. Sí, claro. Y eso es decir, lo tomo en serio. La familia es parte, el estudiante es el que está solicitando, el que va a atender, el que va a recibir esta asistencia. Pero la familia está involucrada y ese es el otro componente que me gusta mucho con este programa. Sí. Porque tú decías, nosotros estamos involucrados con toda la familia. Es el estudiante y el resto de la familia. Exactamente. Para empezar, cuando un estudiante acepta la oferta de hacer parte del programa, nosotros tenemos una orientación para la familia. Es el hijo o hija o estudiante con su familia. Y desde allí incluimos todo para dar cuál es este programa, cuáles son las expectaciones para estar parte de este programa. Parte de padre, parte de estudiante y parte del coach también. Somos un grupo, ¿verdad? Los tres apoyando al estudiante. Entonces, cuando dice, hay una reunión con la familia. Entonces, el estudiante se gradúa del año décimo y va a comenzar el siguiente año escolar, el onceavo. ¿Qué pasa entre la transición del décimo al once? Porque el programa comienza a tomar efecto en el año once. Bueno, en grado, digamos diez, porque el estudiante ya está aceptado en la primavera de su décimo grado. Bien. Después hay una orientación y ya empezando en julio hay un programa de verano para el estudiante. Entonces, no es un tiempo grande de, oh, que está aceptado y debe que esperar hasta que el otro año. Tenemos una serie de programas de verano entre cada grupo, ¿verdad? Después de grado once y, bueno, después de grado doce, si van a seguir aquí de Montgomery College. También tenemos orientación y tenemos apoyo durante el verano para ayudar al estudiante para registrar para las clases. Lo que tú describes, Kimberly, es de que el programa ya viene, ya ha incorporado un período de transición. Sí. Porque todos lo necesitamos, ¿sabes? Y a mí me parece que bueno, porque prácticamente tú estás encauzando al estudiante del año diez, en el verano del año diez, cuando ya terminaron y van a entrar al once, ustedes han ya creado un puente. Sí. Y este puente lo que hace es preparar al estudiante a comenzar con el programa ya de hecho en el año onceavo. Sí. Más o menos cómo está, digamos, el proceso, ¿verdad? Cuando el estudiante está empezando en grado once, el coach está hablando con cada estudiante para hablar. Es como una evaluación, ¿verdad? ¿A dónde quiere ir? ¿Está listo? ¿Cómo está su SAT? ¿Qué falta para tener que estar listo para entrar al college? Grado doce es, ok, ya es tiempo de acción. Ya están aplicando, ya todo que ha planeado en grado once, ya está en acción, ¿verdad? Y en la primavera de grado doce, el estudiante y su familia va a tomar su decisión. ¿Dónde va a ir? ¿Va a ir a Montgomery College? ¿Va a ir a otra institución? Sí, sí, exactamente. Pero es el tiempo, ¿verdad? Que hay una decisión que va a hacer el estudiante con el apoyo de su familia y su coach. También tenemos celebraciones, ¿verdad? De graduación. Y después, digamos, si se queda con nosotros, aquí en Montgomery College tenemos orientación, apoyo en el verano. Y cuando el estudiante pase aquí de Montgomery College es para ayudar al estudiante a acostumbrar de estar en college. Es diferente de high school, ¿verdad? Entonces, los coaches apoyan a los estudiantes así. ¿Cómo? ¿Dónde puede ir a buscar recursos para ayuda académica? Nosotros también tenemos talleres, cómo es navegar el college. También tenemos coaches de carrera para estudiantes desde high school, ¿verdad? No estamos esperando hasta que el fin, ok, qué clase de trabajo quiere hacer. Estamos empezando allá. Entonces, este es el paseo, ¿verdad? Y cuando llegan a Universities at Shady Grove, es otro nivel. Las clases son más difíciles, ¿verdad? Los estudiantes necesitan ayuda. Y también, ¿cuál es su plan después de graduar? Debe tener un plan, va a ir a graduate school o trabajar o lo que sea. Entonces, el apoyo es... Es constante. Exactamente. Es constante. Otra pregunta para ti. ¿Hay posibilidades de ayuda financiera directa al estudiante que participe en el programa de ACES? Sí. Sí, en ACES. Depende en qué necesita el estudiante, ¿verdad? Bien. No es un, digamos, dos mil dólares para cada estudiante. Es, depende en la situación de cada estudiante, qué clase de ayuda necesita. Si van a venir aquí de Montgomery College, uno, el estudiante debe que aplicar por la fundación, hacer su aplicación para ver qué necesitan, hay para ellos. Pero sí, hay ayuda aquí en Montgomery College. Lo otro es la parte académica del estudiante mientras está en la secundaria, Kimberly. Y obviamente Montgomery College acepta a todo el estudiante, a toda la persona que quiere solicitar admisión al college, Montgomery College acepta y es admitido, ¿no? Sí. Ahora, con los estudiantes que se están graduando con el programa de ACES, que están recibiendo la asistencia de los coaches en las escuelas, entonces, ¿no hay ningún requisito de que hay un promedio mínimo para poder participar? No. No. Hasta que tenemos estudiantes que cuando se aplicaron su GPA estaba muy bajo. Sí. Pero con el apoyo subió y ya está entrando, estudiando en college. Esta es la diferencia, ¿verdad? Sí. De tener esta atención personal. De eso se trata, estimados oyentes, comunidad. La importancia de tener atención directa, personalizada en las escuelas es bien importante porque yo nunca paro de recalcar esto. La importancia de que el estudiante pueda tener sus notas altas, o sea, de que pueda, de que esté rindiendo bien en la escuela, más que todo con el inglés y las matemáticas. Estas dos áreas, estas dos áreas de estudios en la escuela secundaria es bien importante porque hace la diferencia de determinar si el estudiante está en lo que se llama inglés College Ready, que están listos académicamente para poder atender una universidad o un college, no solamente a Montgomery College, pero a otra institución en el estado de Maryland o en los Estados Unidos. Las oportunidades crecen y son mucho más grandes y mucho más. Si los chicos salen con notas altas, promedios altos, acceso a ayuda financiera se también crece mucho, aumenta. Para recibir, para encontrar la solicitud, tú decías, nosotros vamos en línea o vamos a la escuela y pregunto, mire, tienen ustedes la solicitud, la solicitud a donde la encuentran. Entonces, entras tú allí, la llenas en línea y la sometes. Si, la aplicación está en línea. No hay un papel de llenar. Hay un papel que los padres deben firmar. Sí, eso sí está en papel, pero uno puede tener en papel y los coaches sí tienen estos en su oficina. Los padres deben firmar y también estudiantes, pero pueden tomar fotos o pueden mandar por e-mail esta información, pero la propia aplicación sí está en línea. Y la, bueno, eso es uno, cómo directamente encontrar esta información en la escuela. Sí, perdón. Sí, uno puede hablar con el coach, puede ir a su oficina, puede pedir una cita con el coach y también el coach está allí para apoyar con la propia aplicación. Entonces, si uno va a nuestra página en línea con el perfil del coach, tiene el número de cuarto donde está ubicado en la escuela. También tiene su e-mail para pedir una cita para hablar con el coach. ¿Qué frecuentemente tienes tú reuniones con los padres de familia durante el año escolar? Sí, en el high school tenemos dos reuniones en el otoño y primavera para dar la información a los padres qué está pasando este semestre y para qué debe preparar para el siguiente semestre. Entonces, dos años, dos veces al año, también incluido las orientaciones. Este es también cada año cuando se entran, se pasan a Montgomery College, también tenemos estas reuniones y también quiero decir en el nivel de high school, un padre puede pedir cita con el coach. También es posible. Muy bien, muy bien. Eso es importante. Sí. Eso es muy importante de que exista la conexión entre los coaches. Es para saber determinar qué tal el estudiante, si hay alguna necesidad. Porque lo que muchas veces sucede es que si algo sucede en casa, los padres pueden darles mejor idea si el estudiante está teniendo dificultades en la escuela también, ¿no? Sí, sí, sí. Oh, también quiero mencionar que nosotros tenemos algo que se llama FASFA Night. Entonces, invitamos a los padres con los estudiantes para aprender cómo llenar el FASFA ID y la propia aplicación. Hay apoyo para, este es un taller también para la familia que los estudiantes. Es fantástico porque la época de anual en que estas solicitudes tienen que llenarse y si uno nunca lo ha hecho, es un poco intimidante eso de llenar estos documentos y si no se tiene la facilidad del idioma, pues tener a alguien que lo puede guiar a uno con las solicitudes estas y todas las documentaciones a presentar y todo esto importante, ustedes tienen que informarse sobre todos estos pasos porque muchas de estas solicitudes vienen con requisitos de que tienen que someter ustedes documentación, los impuestos, declaraciones de impuestos y empiecen a prepararse porque si le van a pedir esta documentación es detenerla y someterla cuando es necesaria. A mí me encanta el hecho de que ustedes ofrecen tutores en las escuelas, los tutores están con nosotros cuando se transfieren a Montgomery College y siguen con nosotros y después el siguiente paso cuando se transfieren a las universidades de Sherry Grove que es el otro asociado con nosotros con esto. Los chicos se gradúan con el asociado con nosotros y después continúan a terminar su licenciatura o bachelor's degree en las universidades de Sherry Grove. Oh, no, está fenomenal, te digo, ¿cuántos años que han estado en existencia ACES? Vamos a cumplir 10 años. Oh, el tiempo vuela, el tiempo vuela. Yo he visto los estudiantes que han participado en el programa y todo el mundo dice increíbles experiencias con ustedes. ¿Algún último mensaje que te gustaría enviar a la comunidad? Solamente que estamos aquí para apoyar cualquier pregunta o necesitan ayuda o quieren hablar con alguien, aquí estamos programa de ACES para el éxito de nuestro futuro. Y es para recordar a la comunidad, en realidad Kimberly, de que college, educación es algo que es posible para todos nosotros, la comunidad. Todos hemos llegado a este país con cierto grado de educación, algunas veces ninguna, y aquí se hace posible. Aprender inglés ha sido para muchos de nosotros el inglés o quizás otro idioma, en el caso tuyo. A mí me encanta encontrar colegas que hablan muy bien el español y digo, hey, entre más nos educamos, nos capacitamos, mejores oportunidades se nos presentan. Muchísimas gracias Kimberly por venirnos a actualizarnos y alertarnos sobre el programa. Recuerdense, estimados oyentes, de que la solicitud para participar en ACES está disponible desde septiembre y caduca a mediados o el 14 de enero de cada año. Acérquense ustedes, como decía Kimberly, a la escuela donde sus chicos atienden, busquen al coach, pregúntenle al consejero, la persona de la biblioteca, a quien ustedes quieran y conozcan para poder ingresar a sus chicos en este programa. Mil gracias y te deseo lo mejor Kimberly. Gracias. Estimados oyentes, aquí estamos, Montgomery College, para asistirles y ayudarles con sus necesidades y aspiraciones educativas, por favor. Recuerdense de buscarnos, estamos ya presenciales y eso nos da mucha alegría. Nos tienen a la orden, si quieren información por teléfono llamen al 240-567-5000 y si no, pues búsquenos también en nuestra página en el internet, MontgomeryCollege.edu. Mil gracias por la compañía, hasta la próxima. Gracias. Gracias.